La determinación de aprobar la construcción de un nuevo hospital de especialidades en Celaya está en manos de Zoé Robledo Aburt, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque el predio en camino a San José de Guanajuato cumple con las características, destacó Sergio Martínez León, director del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadísticas, IMIPE en Celaya. Se ha puesto el expediente a disposición de ellos y en ese sentido es donde estamos un poco en este momento en stand-by. Hay una comunicación fluida, entendemos que las cosas van caminando bien y somos optimistas en ese sentido. Ya obtuvimos la validación del predio como clínica y creemos que las condiciones no son tan diferentes. Las condiciones de servicio y accesibilidad para un hospital que opera de carácter regional me parece que son zonas apropiadas y que confío que seguramente dentro de muy poco tiempo vamos a tener ya la validación también para este predio. Bueno, en este caso lo que nosotros tenemos preparado son, como hemos dicho, la parte de todo el expediente técnico, los dictámenes. Tenemos también la partida presupuestal para la adquisición del predio, digamos, eso ya está dentro de los recursos que tiene la propia tesorería. Por lo tanto, digamos que las condiciones ya están para que esto se dé y no exista, como bien dices, el tema de una excusa. Por lo tanto, creo que las condiciones están dadas por la administración para ya cerrar este tema y lograr este asunto que sea pugnado igual que otros durante muchos años. De ahí que el director del INIPE, Martínez León, consideró que es apropiado hacer la compra de las 1.3 hectáreas para tenerlas dispuestas y entregar el predio total de 5.1 hectáreas a la federación para que pueda desarrollar el nuevo hospital de especialidades, al reiterar que no se optará por una clínica familiar que fue aprobada como posibilidad por las autoridades del Seguro Social. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Noticieros Expresa TV